¿Qué es la película española rompedora? Ni de nada. Creo que es la vez de las que he trabajado con mucha figuración que más me ha impresionado la colaboración de la gente. La trama no sea una cosa impresionante o una cosa muy complicada o con mucha acción o con mucho drama, tampoco. Es una historia que ves día a día que la gente no se para a pensar pero que es muy real y es muy bonito y que la gente debería aprovechar o debería disfrutar de los sentimientos esos que sienten, independientemente de sexo y de todo. Que haya amor y no haya sexo, eso para mí es ser muy valiente. Porque están viviendo una situación que más o menos yo creo que la mayoría de nosotros la entendemos. Porque la vida no es un drama, ni es una comedia, es una mezcla, un poco de todo. Y en las situaciones más dramáticas hay que tirar mucho más de la comedia, del sentido del humor, porque si no te tiras del quinto. Ver en un medio rural cosas muy modernas te produce mucha gracia y es lo que pasa en esta película. Yo espero que recuerde a las comedias españolas de los años 50 y de los 60, que las mejores eran las de Berlanga, indudablemente. Un trabajo maravilloso porque con Miguel ya había trabajado en Cachorro y nos conocemos perfectamente y de hecho el personaje lo pensó para mí, o sea que es un regalo. Miguel no se ha planteado gustar a la gente o hacer una película que sea políticamente correcta, sino que se ha planteado hacer una película auténtica. Yo lo que veo a mi alrededor sí que hay casos así que incluso me ven juntas, yo no tengo ninguna duda. Pues es una comedia, no tiene más, es una comedia, lo que viene siendo un género cómico. ¡Gracias!